Yo te quería hacer dos preguntas, si puedes de una manera sintética contestar. Una es si los bancos ahora están mejor de antes a raíz de todo lo que has contado o no. Y dos palabras sobre el oro en consideración del hecho que el oro últimamente había llegado a niveles muy altos como en el periodo de la crisis y ahora parece liguermente vacado. El petróleo, bueno, hemos hablado muchas veces, pero el petróleo está, no obstante las crisis con Irán, con la posibilidad que tiene Estados Unidos de autogestionarse. Es un tema bastante controlado, a menos que no tenemos problemas de guerras y tal. Entonces, yo me centraría más sobre el tema de los bancos y el oro. Vale. No soy un especialista en bancos, pero creo que es evidente que, y no hace falta más que ver las valoraciones entre Estados Unidos y Europa, hay efectos secundarios y terciarios de los tipos de intereses negativos. Te pueden contar lo que quieras, te pueden hacer papeles académicos, estudios sobre ciertas cosas, pero yo creo que se están empezando a dar cuenta del daño que se ha hecho y esto es bastante sistémico. Entonces, al día de hoy, creo que te diría que la estructura de capital y ciertas dinámicas hacen que siga habiendo vulnerabilidad en el sector. Si bien en Estados Unidos tienes récord profit, valoraciones increíbles, así que hay una divergencia absoluta y eso a veces es difícil de revertir, porque cuando estás muy tocado, estás en una situación más defensiva, no puedes aprovechar oportunidades. Pero yo creo que es una de esas cosas que cuando las reglas del juego se manipulan y las cosas se hacen, en mi opinión, de forma cortoplacista y jugando al ajedrez, pensando solo en la primera jugada y sin entender la segunda y la tercera, se cometen errores. Entonces, yo, sin ser un experto, te diría que la situación es delicada para los bancos europeos y por el momento la situación es positiva para Estados Unidos, pero ya veremos. En cuanto al oro, yo, como sabes, tengo una visión alcista, creo que es el jaque mate de esta política monetaria, un abuso monetario fiscal. Como sabes, escribí un artículo hace ya tres años que fue portada del Financial Times, se llamaba La tormenta perfecta del oro. El oro estaba a unos 1.100, muy cerquita de, prácticamente un 50% más abajo del precio al que llegó a estar. Y yo hablaba de una visión del oro a 3 o 5.000 dólares en 3 o 5 años. Era una visión que a la gente le parecía irreal, casi marciano, una locura. Sinceramente, la partida se ha ido desarrollando y la gente empieza a ver la dinámica, se ha ido reforzando. Yo sigo teniendo una perspectiva muy alcista del oro, de hecho es una de las partes importantes de lo que yo gestiono en la estrategia y creo que tiene un recorrido muy importante, simplemente porque el resto de las monedas caen mucho. ¿Cuál es el nivel más alto al cual ha llegado el oro? Bueno, en dólares, que todos solemos pensar en dólares, pero luego lo tienes que traducir a tu moneda, en dólares no llegó a tocar los 2.000 dólares en términos nominales. ¿Y eso cuándo fue exactamente? Eso fue 2011, yo creo. Fue justo antes, el pico fue más o menos la crisis de Europa y del euro. Cuando la gente se refugió en el oro, pues porque decían, se me va a romper el euro, hay un problema de inflación, etc. Entonces, digamos que esa dinámica se rompió, se mantuvo el euro, se bajaron tipos, la inflación no apareció y el oro, pues como, cayó. Sin embargo, todo lo que se ha ido acumulando en el sistema, en mi opinión, es alcista. Es un mercado que va a ser volátil, por muy positivo que estés, yo no recomiendo posiciones apalancadas, porque el apalancamiento por lo general es peligroso, pero sí que creo que es un portero que va a ser útil en las carteras y que se puede acceder de forma directa, a través de los ETFs o de estrategias como la mía. Así que yo tengo una visión bastante constructiva del oro a medio y largo plazo, no solo por méritos propios, sino más bien por demérito de las otras alternativas. Y ahí te diría que, en cierto modo, y esto liga un poco con el tema de la inflación, nosotros tenemos la sensación, muchas veces, de que ha subido el precio de tu casa. Entonces, tú compraste algo y tienes sensación de que el valor de un euro es constante y que lo que ha pasado es que ha subido tu casa. En realidad esto ocurriendo es un poquito distinto. Es que tu casa quizás no ha subido, lo que ha pasado es que ha bajado el poder adquisitivo del euro con el que lo compras. Mis padres hace 40 años compraron una casa por 100.000 euros equivalentes que hoy valdría un millón. Mi padre en su día ganaba lo mismo, o sea, no es que hoy pudiera, o sea, ha cambiado nuestro poder adquisitivo, mi padre y yo tenemos una situación parecida. Entonces, y hoy lo que pasa es que lo que se ha generado es, no han subido las casas, ha caído el dinero. Entonces, esa es una dinámica que cuando la entiendes, que la inflación es un efecto monetario, no es que suban las cosas, sino que cae el dinero, al final el oro es el dinero por la economía. Sí, 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 es lo que... Y es la referencia de los bancos centrales. Entonces, si bien yo espero inflación de forma generalizada, como subir la marea y subirá la cesta de la compra y el alquiler de tu casa y el colegio de tus hijos, si bien la inflación sube, va a haber sectores en particular que van a tener otros efectos. Y el oro tiene una función incremental, además de ser un activo real, como puede ser una casa u otra, que es un activo monetario. Al final, los bancos centrales, cuando Chile tiene o Argentina o quien sea, tiene un problema con su moneda, a quien se refugia, al dólar. Pero al final, ¿en quién se refugia el dólar? En el oro, ¿no? Entonces, al día de hoy... Volvemos a la prehistoria. ¿Por desgracia? No, volvemos a que no hay milagros. No, a que no hay milagros. O sea, la política monetaria se introdujo bajo unas reglas. ¿Cuál era la primera regla principal? La independencia del banco central. Voltaire, en su día, que dijo que el dinero, el papel, dinero papel, el papel moneda, tarde o temprano revierte a su valor intrínseco, que es papel. Y ya lo dijo en su día. ¿Por qué? Porque decía, si tú le das las llaves de la impresora al banco central, y ese banco central es el gobierno, pues evidentemente lo va a imprimir y eso vale cero. Entonces, el principio básico y fundamental del valor de las monedas es la independencia. Y eso se ha perdido. O sea, nada más que ver a Trump y Powell, o en Japón, o en Europa, Lagarde, ya ni te cuento. Y Lagarde, volviendo a tu pregunta, tiene una pata más. Y esto no es casualidad. Han cogido a una persona que ha sido ministro de finanzas y político y lo han puesto en el banco central. Ya no es un técnico burocrata. ¿Por qué? Porque la siguiente fase es una expansión fiscal. Ahora se están buscando excusas para prestar a los gobiernos. Y la próxima, superburbuja que veo, es todo el tema del cambio climático. Se está creando una narrativa de inversión en activos todo justificado por el cambio climático. Pero la realidad es que, aparte del problema que hay, que lo hay, es que necesitamos una excusa para prestarle infinitos millones a los gobiernos, para que inviertan como locos. No, sobre todo para el empleo, para esto. Y no se nos caiga el chiringuito. Entonces, la nueva excusa es el medio ambiente. Entonces, se va a crear una burbuja sin precedentes y deudas que no se pagarán. Y hay quien gana y quien pierde. Y si eres una empresa petrolera, buena suerte financiándote. Porque como no tengas el sello ESG, entonces lo que ves es... No, no, es así. Así que, bueno, vamos a ver. Yo creo que está todo bastante distorsionado. Yo te agradezco mucho esta charla porque ha sido un poco distinta de otras que hemos tenido. Me lo tomo como piropo eso. No, no, porque el enfoque ha sido diferente. Y además, efectivamente, empezando por lo monetario, hemos hecho una análisis. Antes, has hecho una análisis muy interesante. Por lo tanto, te agradezco mucho. Esperamos que este equilibrio en el cual nos encontramos en este momento no se rompa. Porque, efectivamente, el riesgo puede ser elevado. Y esperamos que en este juego de AC3 se encuentre la movida adecuada para evitar que... Yo siempre dedico mi libro, por lo general, espero que te guste y espero equivocarme. Y espero equivocarme, porque, sinceramente, me siento un poco como un médico que está diagnosticándole algo a un amigo y dice, mira, yo creo que tienes esto. Ningún médico se quiere equivocar. Decirte, oye, tienes una enfermedad terrible. Nadie quiere equivocarse. Pero en este caso sí que espero equivocarme. Pero yo te digo una cosa, es importante hacer reflexiones, tener visión y también dar un mensaje de prudencia. La prudencia siempre es importante. La complacencia es el mayor problema. Cuando uno piensa que hay de estar tranquilo, es el momento que ocurre algo. Sí. Así que... Muchísimas gracias. Un placer. Diego, un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Chao.